Hola amigos como están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal, en el día de hoy quiero arreglar algunas cositas, una de ellas es pues el tema del disparo, hasta el momento nosotros cuando tenemos el rifle equipado podemos disparar en ráfaga y sacamos la pistola, disparamos de una todo eso está bien, pero si presiono hartas veces la pistola eso no está bien, no está bien hecho porque igual es como tipo ráfaga entre comillas así que qué vamos a hacer? vamos a ir a nuestro jugador a contenido, va a ser locomotion, looping, chara to logic, vamos a ir a jugador, lo vamos a abrir en esta parte de aquí nosotros estamos llamando a modo disparo, ok? este modo disparo, voy a abrirlo, es el siguiente, tiene una secuencia, hace el modo disparo y está en 0.1, ok? entonces este es un modo de disparo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a ir a disparar y voy a tomar la macro modo disparo, modo fuego y voy a duplicarla, duplico y a este le voy a poner pistola el de arriba va a ser llamada modo fuego y un bajo rifle voy a compilar voy de nuevo a disparar y en esta parte tengo que estoy en la parte de la pistola, disparo pistola voy a hacer esto más acá, entonces voy a llamar a modo fuego pistola y lo voy a ingresar aquí entonces esto y lo con esto y esto con esto, ahora voy a entrar en modo fuego pistola y aquí voy a ponerle que dispare más lento, es decir más o menos un segundo voy a darle a compilar, voy a ir a disparar y en detener voy a hacer un custom event y le voy a llamar a este custom event, por ejemplo, detener pistola, disparo pistola, disparo pistola ok? entonces en este punto donde estoy haciendo el disparo, yo tengo esto que se llama detener que es la parte del rifle, que aquí tengo este custom event, detener, que de hecho voy a cambiarle voy a ponerle detener disparo rifle ok? y aquí también se me cambia, entonces voy a hacer esto más acá voy a correr esto acá y ahora voy a llamar a detener, disparo pistola y lo voy a ingresar con esto de esa manera, si compilamos y llegamos a play pues el triple disparo en ráfaga y el pistola ok? ahm, mismo caso vamos a hacer para el tema del revólver voy a tirar esto más acá y el revólver bueno, además de hacer todo esto, nos va a servir para también colocárselo a los que nos dispara a los enemigos que nos dispara porque hasta el momento siempre está disparando en ráfaga y si le ponemos una pistola, también dispara en ráfaga entonces no corresponde vamos a duplicar este le vamos a poner modo fuego revolver ok? y aquí le voy a poner por ejemplo un 1.5 le cuesta un poquito voy a compilar voy a disparar y llamo a este modo juego revolver entretener un custom event y le voy a llamar y le voy a llamar detener disparo revolver ok? colocamos aquí y acá y ya lo tendríamos listo esta parte lo más que tendríamos que llamar aquí detener detener luego o sea disparo remolver ok? vamos a compilar y vamos a probarlo ok? entonces ya estaríamos listo con esto esta parte de aquí también quiero añadírsela a esto y hago ruido con el revolver pues también quiero hacer lo mismo aquí de hecho puedo conectar esto aquí sí y acá también se lo pone esto ahí y simplemente aquí le doy un comentario agregar bueno voy a cambiar el color ahí acá y puedo recargar esto está todo bien está todo bien ok? bien eso es por un lado ok? ahora voy a ir a mi base charastelogic base y a base y aquí en el gráfico del evento bueno aquí también tenemos modo fuego en el gráfico del evento tenemos estado disparo modo fuego aquí también hay que cambiar a esto a fuego fuego si yo ahora voy a darle cara al al enemigo y me ve va a dispararme con uno ok? es lento el disparo porque aquí le estamos poniendo que sea uno lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es y está llamando a alma hijo estado disparo es un evento personalizado es un evento personalizado voy a ir a mi creo que está aquí BP guía nueva voy a ir a mi looping charastelogic aquí tengo ya que disparan tengo uno de la pistola voy a ingresarlo aquí pero voy a hacer que mire hacia el otro lado porque no me gusta dispararlo enseguida me baja harto los FPS ahí pero bueno voy a abrir y a pistola y aquí en el gráfico del evento no tengo nada todo lo que está con la pistola necesito ir a armas componente armas componente en esta parte tendríamos la inteligencia zombie y enemigo enemigo golpe ah no no eso no es estado zombie tampoco a ver donde lo puse y a base voy a copiar todo esto ctrl c voy a ir a mi npc pistola y en el gráfico del evento voy a pegarlo voy a hacer un nuevo custom event estado disparo pistola vamos a conectar aquí entonces aquí también tiene arma hijo pero en este caso sería la pistola en este caso sería la pistola que hace la atacar y el fuego en este caso sería la pistola aquí me falta algo que es la macro que es la macro es esta monofuego esta macro vamos a copiarla y en mi y en mi y en y en mi y vamos a pegarla a pegar macron y y y y y y remora reaccionable remora reaccionable pronto van a estar aquí vamos a compilar vamos al gráfico del evento entonces y llamamos a modo juego estamos aquí, acá aquí le vamos a poner un segundo vamos a probarlo voy a ponerle menos, falta una cosa más que no estoy haciendo el gráfico del evento lo estoy llamando al evento begging play no, voy a llamar al evento in play vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí este no va, sino que va este, estado de disparo pistola estado de disparo pistola pero no creo que funciona así vamos a probarlo igual no y a base creo que es mucho más fácil que esto simplemente voy a ponerle aquí estado pistola a incluso even estado pistola copiamos esto ahí aquí le hago un nuevo pin y llamo a estado pistola estado pistola estado pistola bueno, aquí no va, sino que iría acá estado dólar adicional esto no iría aquí no sé, lo que estoy llamando es este estado no sé, lo que estoy llamando es este estado hay que pasar el vídeo porque realmente me costó un poquito encontrar el asunto pero ahora sí lo explico pero ahora sí lo explico en IA en el PC pistola en el construct script nosotros estamos diciendo que efectivamente tenemos pistola pistola y luego esto, ¿no? en el IA base estamos nosotros llamando a estado disparo pero antes necesitamos comprobar a través de un jet overlay state lo llamamos este llamamos un es igual decimos si esto es un rifle o sea, si tiene un rifle pues entonces que haga a través de un bifurcar como te lo muestro aquí, llamo a un bifurcar entonces que haga el disparar de 0.1 ok solo si tiene el rifle ok, los demás todo se deja igual ahora, vamos a hacer un nuevo custom event estado pistola le puse y voy a también a preguntar jet overlay si tiene pistola si tiene pistola, entonces en verdadero necesitamos disparar y otra cosa más que cree aquí en tornando maya van a hacer un nuevo escena componente de la escena y lo van a llamar arma pistola dentro de este, teniéndolo seleccionado van a hacer un nuevo hijo componente de actor hijo que es este y le van a poner hijo pistola entonces ya no más queda cambiar esto por esto y esto por esto ok entonces ya de esa manera tienen referencia a que están usando la pistola hijo pistola acá como pueden ver dice que está usando arma hijo que es esta de hecho voy a cambiarle le voy a poner rifle rifle hijo y esta será llamada arma un bajo rifle ok entonces ya con eso después tienen que llamar a este estado pistola aquí en el evento begging play entonces le hacen un pin más y aquí lo estamos llamando ok de esa manera si le damos a play los que tengan pistola los que están usando la pistola ahí está disparando con pistola ahí está disparando con pistola ahí está disparando con pistola entonces aquí ya está ocurriendo un problema cayendo vamos a bajar este tonto y aquí estoy disparando y aquí porque tiene una pistola hacia abajo y eso es que viene hacia mi es el error que estoy pasando pero si yo me voy a a hacer otro personaje con el otro con la otra arma es el rifle que es lo que estábamos buscando entonces lo que voy a hacer aquí es solamente dejar a rifle hijo acá también de hecho este comete un error porque le puse voy a ponerle en ninguno pistola voy a ponerle en ninguno yo había modificado ahí esas cosas seguro ustedes no van a tener este problema o tal vez no me dispara hijo pistola hijo pistola voy a ponerle mismo rifle pistola en hijo pistola y 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 Bueno, esto lo acrimillé Pero Ya está funcionando Entonces Lo que tienen que hacer Perdón Vamos a borrar este arma-pistola Y el hijo-pistola también Aquí vamos a cambiar este Va a ser solamente arma Y rifle-hijo también lo vamos a cambiar Solamente será... Bueno, eso lo dejamos ahí Rifle-hijo Arma-hijo le vamos a poner Ok Ya lo demás se cambia automáticamente Y eso Esto es de la IA Que todavía no lo quiero borrar Entonces ya ahí solucionamos esos dos problemas Que estábamos teniendo Que era uno que... Pues la IA estaba disparando siempre con la misma arma O sea, cambiaba de arma, sí Pero me estaba disparando siempre con... En ráfaga Y eso no era... Y eso no era... Y eso no era... Ehh... Lo adecuado, ¿no? Y bien Vamos a dejar este video hasta aquí espero que te haya gustado y te haya servido vamos solucionando cada vez más detalles y más cosas hay una cosa más que necesito solucionar que tal vez lo trae del próximo capítulo y es el tema de la retícula resolver eso bien pero será el tema para el siguiente capítulo aquí estoy teniendo ni idea o sea un error spawn system y impacto a el mismo error de la vez pasada todavía no de la física todavía no no arreglo eso bien suscribirse al canal si son nuevos y regálame por favor un like nos vemos hasta la próxima hasta luego y